Hay algo que me encanta La forma que te mueve y la manera de mirarme Veo algo que me dice, no la pasaste bien Eres la traición de la fiesta Yo sé que estás dispuesta Hasta que amanezca Acomódate, ven conmigo y báilame Sin permiso te daré Esa boquita besaré Acomódate, ven conmigo y báilame Sin permiso te daré Esa boquita besaré Desde que nos conocimos tú me tienes garado Yo te he propuesto irnos pa' otro lado Deja a tu novio que se asuntará A dejarte sola, lo tiene mal acostumbrado Baby lento yo te doy, como tú no hay dos Tu flow tiene mucha pero tú eres la mejor El que dices, el que decide Si te quieres ir conmigo a mi habitación Yo te doy, doy, como tú no hay dos Tu flow tiene mucha pero tú eres la mejor El que dices, el que decide Si te quieres ir conmigo a mi habitación Sin permiso te daré Esa boquita besaré Acomódate, ven conmigo y báilame Contigo en las horas no pasa Tírame, déjeme que te caigo pa' tu casa Baby lento yo te doy, como tú no hay dos Tu flow tiene mucha pero tú eres la mejor El que dices, el que decide Si te quieres ir conmigo a mi habitación Yo te doy, doy, como tú no hay dos Tu flow tiene mucha pero tú eres la mejor El que dices, el que decide Si te quieres ir conmigo a mi habitación Lo que me encanta La forma que te mueve y la manera de mirarme Veo algo que me dices No la pasaste bien Eres la traición de la fiesta Acomódate, ven conmigo y báilame Sin permiso te daré Esa boquita besaré Acomódate, ven conmigo y báilame Sin permiso te daré Esa boquita besaré Jerry Boy Jeyda Producer Jeyda Producer Díselo y sus vi